No lo sé. Veo piedras por todos lados. ¿Qué estás esperando? ¿Qué crees, aparición? ¿Que te matará mi arma? ¿O con lo que está embadurnada? Voy a hacerte pedacitos muy pequeños para el puchero. ¡No le daré un bosque de oso! ¡Toma eso, maldito! ¡No le daré un bosque de oso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!